hola exiliados y bienvenidos una vez más a mi canal. He estado desaparecido durante bastante tiempo, llevamos una semana y pico de liga y quería haceros un pequeño resumen de lo que he estado haciendo y de lo que va a venir dentro de unos días o algunas semanas. Primero que nada hablamos un poquito de la build. Tenemos ya nuestro personaje de Assassin a nivel 95. Hemos podido subir desde el nivel 91 hasta el 95 bastante bien. Es que ya tenemos una cantidad de vida bastante decente. Teníamos cuatro mil y pico, ya llevamos a 5500. Un poquito sobre el equipamiento. Tenemos la armadura que al final la pudimos seislinguear. Es una armadura bastante básica porque realmente no llega a tener todo lo que yo quería. Tiene un rol de vida bastante demencial. Ese maná que te quita para que no te consuma tanto el ataque, bueno, está bien, pero tampoco es que Stabil necesite eso. Pero bueno, ya que está, lo ideal sería meterle aquí crítico. Pero bueno, no salió. La verdad es que está bastante bien para quitarme el problema de la vida. Sin la armadura tengo ahora mismo 4900. Con la armadura llegó a 5500, casi 600, que está bastante bien. Ya tenemos una cantidad de vida bastante decente. En cuanto al arma, aquí la tenéis. Un arma crafteada. Luego os enseñaré los fósiles que hacen falta. Aunque en Poide B lo tenéis todo. Es un arma que realmente lo único que necesitamos es ese rol de 60% de probabilidad de que el Poison que infligimos con esta arma haga un 100% más de daño. 100% más de daño. Esto nos duplica una barbaridad del daño. Sí que es verdad que antes teníamos la Wash Nest y con esa arma ya se puede hacer todo el contenido del juego. Con esta obtenemos más daño, pero en general viene bastante bien. Tiene ese Dispare on Hit, que la verdad es que viene bien. No es necesario, pero bueno, es un plus de daño bastante decente y que viene bastante bien. Y en cuanto al resto de equipamiento, no he cambiado prácticamente nada. El amuleto lo tuve que cambiar, luego os explicaré el porqué. Resulta que si corrompes, bueno, si metes el amuleto en la mesa de crafteo de Jorgin creo que es, que te lo convierte en un amuleto del Shaper, te quita ese modificador de, bueno, lo que te da el nodo que tú te pongas aquí. En este caso yo tengo este, Depth Perception, el cual me da precisión y demás, pero hasta que no tenga los aceites necesarios, voy tirando con esta, que la verdad es que viene bastante bien. El tema de la precisión, lo tengo capeado con esto, pero si me lo quito, pierdo un poquito y ese poquito ya empieza a picar. Luego os hablaré un poquito de la build, pero bueno. Llevamos el Herald of Agony aún, llevamos la precisión. La tenemos a un nivel bastante alto, pero como tenemos bastante mana y no estamos reservando demasiado, pues bueno, me puedo permitir tener una precisión de nivel 17, que es bastante alto, para lo que normalmente la gente se la sube. Y luego tenemos un Skeeter Bots, que reserva un 35% de mana. Y aunque estos bots normalmente están hechos para las builds de minas o a trampas, mucha gente las está llevando para cualquier build. Pensad que estos bots están chileando y aplicando shock a los enemigos. Es decir, nos están ralentizando los enemigos cercanos y les estamos haciendo mordamas debido a ese shock. La verdad es que es bastante demencial por un 35% de reserva de mana. Yo creo que le va a caer un nerfeo la siguiente liga. Más que nada porque estos bots es lo que la elementalista era buena antes y por lo que la nerfearon, pero bueno. Estaba aquí yendo por el Shaper para enseñaros un poquito qué tal el combate. Y aunque aún llevamos el Cobra Lash, lo que quiero enseñaros es que esta build no hace falta que siempre vayáis a Cobra Lash. Podemos poneros el Blade Flurry y vais a matar igual de bien. Vamos a hacer la primera fase con Blade Flurry y luego os enseñaré la diferencia con el color Lash. Cantidad de daño creo que tenemos unos 2 millones ahora mismo. Contra el Shaper teniendo los fracos activados y demás, pero bueno. Lo tendríamos que haber faseado, pero bueno, realmente ya está muerto. Lo que pasa es que no se lo ha dado cuenta aún. Habéis visto cómo ha bajado a la vida con el Blade Flurry y esta build al principio no iba enfocado a Blade Flurry, pero ya veis que va bastante bien. Para matar bosses va bastante bien porque aplicas muchos stacks de poison y ahora podríamos hacer perfectamente este cambio. Tira por la segunda fase así que vamos a poner rápidamente. Una cosita que voy a hacer para que podáis ver al final la build. Cuanto daño tiene. Es que la primera y segunda fase la vamos a hacer como de normal. Lo matamos rápidamente y demás. Pero la tercera fase no vamos a ir a por él. Entonces os voy explicando algunas cosillas. Vamos a dejar que se cure. Pero sí que regenere un poquito de su vida. No creo que llegue al 100% pero bueno. Para limpiar es una locura esta build. Me ha gustado muchísimo. Luego os hablaré de los desafíos que es por lo que estoy tan desaparecido. Pero es que es brutal. Cuando estemos a punto de llegar al boss es bastante fácil. Ahora vamos con las gemas para limpiar que es con el GMP pero cuando estemos cerca del boss nos ponemos Vicious Projectiles en vez de GMP y le damos al boss. Como es una habilidad a distancia podemos estar bastante lejos del enemigo y no recibir daño. Ahora vamos a hacer lo mismo pero con el Coralash. A ver si tenemos suerte y no se transporta para hacerse inmuno al daño que siempre lo hace. Ya está. Ya está. Vamos a superar el bullegele. Vamos a agarrar el Slam. Y ya está mordo. Lo que veis es la cantidad de daño que tenemos que es bastante impresionante. Lo que voy a hacer ahora es yo me voy al Hideout. Voy a dejar que se cure. Como no podemos salir de aquí porque no podemos abrir el portal lo que hago es salir y volver a entrar. Así vamos a dejar que el Shaper se regenere. Mientras os voy a hablar un poco de los desafíos, lo que he estado haciendo en el Atlas y demás. Os voy informando un poquito de la liga. Ya llevamos más de una semana y vamos al Hideout primero. Hay un bug ahora que no sé por qué sucede pero cuando me muevo, me salgo de la partida y demás se me quitan los bots. No sé por qué. Siempre tengo que estar ahí activándolos. Vale, novedades. Primero vamos a hablar del Atlas. ¿Os acordáis que tenía el Atlas prácticamente completado? Bien, ya veis que no es así. Ha cambiado mi estrategia. He quitado todos los mapas desde Tier 11 hasta Tier 15. Los he quitado todos. Para quien no sepa cómo se quitan, tenéis que meter tres de estos y un Scoring. Rojos para quitar mapas rojos, amarillos para quitar mapas amarillos y blancos para quitar mapas blancos. Esto es muy caro, sí. Pero bueno, quería probar diferentes cosas y realmente en economía me ha ido bastante bien en esta liga. No he mejorado tanto como parece la build. A pesar de la armadura que la compré al principio de liga y le he tirado más de 2000 Fussings y la garra que me salió con tres intentos, básicamente me ha ido bastante bien. Vale, en cuanto al Atlas. Quité todos los mapas desde Tier 11 hasta Tier 15. ¿Por qué? Porque quería hacer una prueba. Quería ver si farmeando los mapas que yo quisiera, sapeados, es decir, un mapa de Tier 11 sapeado, un mapa de Tier 12, un mapa de Tier 13, un mapa de Tier 14 y uno de Tier 15. Me ha ido bien así. Pues a ver, si soy sincero, he hecho muchos desafíos referentes a completar mapas, sobre todo creo que era este. Este es una jodida locura. Esto me ha salido muy caro. No lo hemos podido hacer. Pensad que Harbinger y Breach son cuatro caos cada uno. Warband son dos y este creo que son tres, si no me equivoco. Sí, son tres. Pues hacer cálculos. Por cada mapa que metáis en el mod de Breach son dos y por cada mapa que metáis de Harbinger son dos. La mitad, 75 y 75. Es una auténtica locura la cantidad de pasta que he tenido que invertir aquí. Pero bueno, es un desafío que es fácil de hacer pero muy caro. Y Sustain, pues sin hacer virguerías de Sextans y demás. Aquí tenemos 12 mapas de Tier 11, 14 de Tier 12, 18 de Tier 13, Arena tenemos 11 y de Tier 15 estaba haciendo las runes ahí, el Tuntún, haciendo varias cosas. Y solo tenemos uno, pero que hemos estado farmeando y sacando Sulfito. Sulfito. Tenemos casi la barra llena. Estamos en el nivel de profundidad 164. Bueno, está bastante bien. Ya estamos en un Monster Level de 82, que ya empezamos a llegar al 83. Creo que aquí, aquí hay una zona de Leeds, una ciudad. O sea, como es de nivel zona 82 y estamos cerquita del 83, yo creo que empezaremos a sacar mapas ya interesantes aquí. También hay un desafío que tenemos que matar a Aul, que es un enemigo de la mina, de los más mortíferos de todos, que empiezan a salir a partir de cierta profundidad, bastante hondo. Y en la mina no he tenido ningún problema. Me ha servido de más para craftearme los fósiles. Y os preguntaréis, oye, dime ya, ¿qué fósiles has utilizado para sacar la garra? Pues bien, dame un segundito que os ponga. En teoría, se lo encuentro, creo que tenemos varios. En teoría, con este modificador, ya lo puedes sacar. Con este puedes sacar el 60% de hacer un 100% más de daño. Solo con este ya puedes sacarlo. Pero lo que yo hice, además de meter este, fue meter... A ver dónde lo tengo. Creo que era el de caos. Lo compré. Sí, metí el de caos, que no sé si tengo. Metí este. Metí un aberrant y un corrodead. Con estos dos, me saqué esos dos modificadores que veis. El de dispair on hit y el de 60% de que el potion haga un 100% más de daño. Creo que tengo otro intento que hice por aquí. Aquí lo tenemos. Esta sería la garra al revés. En este caso, es un 60% de que el bleeding haga el doble. O sea, un 100% más de daño. Claro, yo vi esta garra y dije, joder, me ha salido muy buena. Porque tenía daño de potion. Tenía... O sea, tenía bastantes cosas interesantes. Pero cuando vi que era bleeding, dije, oh, dios. Pues sí, con ese fósil. Este de aquí. Fijaos que opone more poison o bleeding modifiers. Eso significa que os puede salir este modificador para el potion, pero también os puede salir para el bleeding. Y ahora mismo este fósil creo que está a 10 caos. Voy a mirarlo. Está. Está a 9 caos ahora mismo. Es un precio bastante correcto. Para lo que te puedes sacar con esto, está bastante bien. Y luego el casco. Me crafté este casco. Que en verdad, lo bueno es la vida. La resistencia al caos que nunca viene mal. Y ese 9% de bajada a las resistencias al caos de los enemigos. El potion es daño de caos. Por lo tanto, este casco nos vendría muy bien para aumentar finalmente el daño de la build. No me lo he puesto. Aunque tener las resistencias capeadas, no me lo he puesto. Y aumentaríamos también un poco de vida. No me lo he puesto más que nada porque ahora mismo el daño que tiene la build es demencial. No hace falta. Este casco nos vendría perfecto. Si queréis minxear la build, lo que tendréis que buscar es el más 3 chains al cobra lash. Que para limpiar va a ser una locura ese encantamiento. Creo que está a 2 exalted. Seguramente este da más, pero está bastante caro. Y los modificadores que veis aquí. Vida, resistencias y menos 9% a las resistencias al caos. Realmente el resto de equipamiento, tengo el perfil abierto como siempre. Daño físico, al ataques, vida y resistencias. No necesitáis nada más. Tengo un equipamiento que para muchos será que caro es. Pero realmente hay objetos que llevo desde que empecé a mapear. Creo que este cinturón lo conseguí en los primeros mapas. Y se ha quedado. Y tengo cinturones mejores. Pero llevo este porque hace su función y me sirve. Y voy bastante bien. Los frascos lo mismo. Llevamos un jade. Porque esta build, su mecánica defensiva es la evasión. No vamos con armadura. No estamos mitigando daño físico. Nosotros lo que estamos haciendo es esquivar los ataques. Ya sea de forma manual con el whirling blades. Que para eso lo tenemos activado. Como con el elusive. Que lo conseguimos con esto. Y el elusive hace que en los críticos no nos hagan doble daño. Y además otras ventajas como atacar más rápido. Esquivar y demás. Y la mecánica de la evasión. Que para eso también tenemos acrobatics. Hay gente que se pide a face acrobatics. Eso depende de vosotros. Es un nodo bastante bueno. Pero son cuatro puntos. Si vosotros queréis sacrificar cuatro puntos por pillarlo. No es un mal nodo. Si queréis hacerlo. Bastante correcto. Y bueno. El árbol de pasivas lo tenéis así. Todos los nodos de vida. Todos los he pillado. Me faltarían estos dos. De la ranger. Y ya lo tendríamos todo. Tengo un nodo aquí de inteligencia. Que no me hace falta. Pero lo llevo. Porque estoy leveando tres gemas de zombies. Porque la siguiente build que me haré. Seguramente sea con zombies. Y ya tengo el equipamiento más o menos hecho. Va a ser una auténtica locura. Pero he estado viendo vídeos y los necromancers de esta liga. Una locura. No sé si plantearme intentar matar al Uber Elder. Con el equipamiento todo blanco. Menos el arma donde estarán los zombies. E intentar matarlo. Porque es que el daño que tienen. Lo digo en serio. Esto se los está yendo de las manos. Y bueno. Llevo este nodo solo por esto. Porque si no. No me llega la inteligencia. Por lo tanto. Una vez suba las gemas. Les meta valor. Lo que haré es quitar el nodo este. Y seguramente pillaré este nodo de aquí. Ya llegaría a los 5600 o 700 de vida. Que está bastante bien. Estos nodos tampoco son necesarios. Pero. Este nodo nos da mayor cantidad de cargas ganadas. Entonces viene bastante bien para tener un sustain de frascos. Como ya os comenté en el anterior vídeo. El corralito. Es un frasco bastante importante para la build. Más que nada porque nos ahorramos 4 puntos. Y nuestro daño del poison. Viene de aquí. Nuestro daño. No es este daño que veis aquí. Yo no tengo 21.133 de daño. Eso es el daño físico de la build. Nuestra build no va a daño físico. Va a daño de poison. Lo tenemos aquí. Si yo me activo el corralito. Esto lo bajamos. Hasta 7000. Pero esto sube. No sé cuánto estaba en 17000. De 18000 a 24000. Y ese no es el daño final de la build. Parece muy pequeño. Es que no es el daño final de la build. El daño final lo podéis ver en el pastebin. Que os dejaré en la descripción del vídeo. Donde está activado los frascos. Y todos los buffos posibles. Voy a poner el daño contra el shaper. Sin las power charge. Aunque realmente si el shaper te da. Yo genero power charge con esto. Lo que no generaría son las frenzy charge. Pero el power charge sí que lo puedo generar con esto. Y los frascos está claro. Si tenemos los frascos activados tendremos más daño. Si los perdemos su duración. Pues no. Normalmente el shaper a no ser que se te transporte. Salga inmune el daño además. No me dura más de lo que duran los frascos. Y lo que os he comentado antes. La build es un daño degenerativo. No es un daño instantáneo. Es decir. Nuestro ataque. Cada hit no quita un millón de daño. Sino que cuando pasan X segundos. Y le estamos aplicando X cantidad de poison al enemigo. Vamos haciendo más y más y más y más daño. Cada golpe que le asestamos. El poison se le va stackeando. Y al final termina teniendo una cantidad de daño demencial. Sobre los bosses finales. De ahí la importancia de estos dos nodos. Que son nodos enfocados al daño de poison. Y a potenciar el que estemos siempre atacando al enemigo. Este por ejemplo. Por cada carga de poison sobre el enemigo. Nos está aumentando el crítico base un más dos. Que eso es. Es el crítico base. Yo el crítico base en la garra tengo 8,28. Si aplico 4 hits. No 5 hits. Con esto. Tenemos un 10% de crítico. Porque es un más dos a la base. Que es ese 8,28 que veis aquí. La garra en verdad. Se podría mejorar. Si yo quitase todos los sufrimos. Perdiendo el disparo en hit. Podría hacer un master crafting. Que la garra con el único modificador del 100% morda a match. Y meterle daño físico. Crítico. Attack speed. Con todos los modificadores que veis aquí. En verdad quitaríamos todos los sufijos. Teníamos que venir. La zona. De los sufijos. Sufijos y prefijos también. Si porque prefijos solo tengo el crafteado. Entonces lo que yo le metería es daño físico. Pero seguramente en vez de coger este nodo. Que es súper enorme. Pilaría el que ya tengo. Porque aplica blind a los enemigos. Al ir con evasión. El blind a ceguera. Hace que los enemigos fallen más sus ataques. Entonces eso es chichi para nosotros. Tenemos el blind aquí. El problema del blind. Es que no lo tengo desbloqueado a tope. Entonces yo me esperaría tenerlo a rango 3. Antes de utilizarlo. Porque ahora mismo lo tengo a rango 2. Otro modificador interesante. El attack speed. Que creo que lo tengo. Vale. Como sufijo. Aquí lo tenemos. Un exalted. Un 20%. Que ahora mismo tenemos un 15. La verdad es que ganaríamos algo. No mucho. Pero bueno. Y luego el critical strike chance. Que tenemos ahora un 38%. Ahí sí que bajaría. Pero lo interesante. No sé si le metería este para la quality. A ver. La garra en verdad. Con esta garra puedo matar al ubererler sin problemas. Es por si queréis hacer el min max. La garra ahora mismo es endgame total. O sea. Más en game que esto ya es gastarse una pastizal. Y lo que yo iba hasta ahora. Era con la wasp nest. Que la vendí. Y tengo esta que me ha caído hace un rato. Y ahora mismo creo que están a 2 o 3 k. Está súper tirada de precio. Y esto. Perdemos daño. Con lo que tengo ahora. Pero es que esto. Yo he matado al shaper. Y a los guardianes sin problemas. Y con una tabula rasa. La garra es totalmente viable. Oye Tai. Pero que diferencia hay entre ir con garras. O con dagas. Como va Mazzle. La diferencia es el estilo de juego. Las garras van más enfocadas al licheo de vida. Las garras como base ya tienen un max 46. De vida ganada por cada golpe. Cobralash. Chinea 5 veces. Por lo tanto cada golpe son 5 o 6 hits. Esos son mucha, mucha vida licheada por golpe. Por cada vez que ataco. Esa es la principal diferencia. El crítico. Que no está nada mal tampoco por los nodos. Todo el licheo. Las garras es lo que más tienen. Las dagas. Creo que llegan a tener más crítico. Y más daño en general. Pero. Sobre todo se utiliza. Yo creo que no la tengo. Por la. Garra. Dinos. Es esta. Dinos Kitchen. Esta garra es un. Hace lo mismo que un nodo de la Pathfinder. Que lo que hace es que cuando matas a un enemigo envenenado. El veneno se propaga a todos los enemigos que hay cercanos. Y esto para limpiar. La mecánica de Blight es brutal. Aunque yo realmente no estoy teniendo problemas. Una vez me crafté esto. Estoy haciendo mecánicas de Blight en tier 15 y 16. Sin ningún problema. El único problema que tengo es cuando sale un portal al lado del pump. Porque me lo revienta instantáneamente. Pero bueno. Hemos visto que van a mejorar esto. Que es un problema puntual. Que no va a ser siempre así. Y de eso quiero hablaros ahora. Hay un desafío que es de hacer mapas Blighted. No he hecho ni uno. Hice uno los primeros días. Vi que daba problemas. Que se estaban bugueando los enemigos. Y no he vuelto a hacer ni uno. Y los tengo aquí guardados. Para cuando metan el parche que quieren meter. Donde arreglarán varias cosas. Para empezar a hacerlos. Porque los mapas valen pasta. Y no me puedo arriesgar a perderlos. Por problemas de GG. Así que los tengo aquí. Y en cuanto a desafíos. Es el último punto que quería hablaros hoy. He estado haciendo a muerte los desafíos. Tenemos ya 25 de 40. Voy a llegar a los 36. Tenemos ya el portal. Lo que pasa es que cuando vas al shaper no lo podéis ver. Luego os lo enseñaré. Y la cabeza. La cabeza me parece bastante cómica. Tenéis aquí. Como si fuerais una bombilla andante. Pero bueno. El portal no está nada mal. Me gusta bastante. Y las salas veremos que tal están. Y en cuanto a los desafíos. Los estoy grabando prácticamente todos. Hay algunos que. No sé si he llegado a grabarlos a tiempo o qué. Pero. Me está yendo bastante bien. Pero no hay algún desafío que GG se ha rayado un poquito. Por ejemplo. ¿Cuál era? Creo que eran estos. Sí, aquí. Por ejemplo. Este le quitabas una locura. Tenéis que romperle dos veces el corazón. Sin matar a ningún enemigo que salga del corazón. Que los enemigos normalmente se quedan stackeados al lado del corazón. Por lo tanto. Una build single target total. Que aguante todo el año. Lo puedo hacer. Pero joder. Luego este. Malformation. Tenéis que matar al boss. Teniendo los siete capullos. Que son una especie de. De plataformas. De torretas. Que sueldan enemigos. Este lo llegué. Casi a completar. Pero no sé qué pasó al final. Que maté sin querer una de las torretas. Y lo failé. Y no lo he vuelto a hacer. Porque quité todos los mapas. Y ya veremos si lo hago. Lo dejo ahí. Y luego este. Que es fácil si lo hacéis en grupo. Muy difícil si lo hacéis solos. He grabado como se hace. Pero no lo he llegado a completar. Así que. Ya veremos como no implemento en el vídeo de los desafíos. El resto de desafíos. Pues hay de todo. Este me jode bastante. Porque este último mod. Lo tienes que sacar sí o sí. Y te pide un golden. Un aceite golden. Que vale un exalte típico. Vaya teleta consiste. Y. Bueno. Hice 150 brechas. No me salió Chayula ni una vez. Ni una vez. No es que me salió y no la pude matar. Es que no me ha salido ni una vez. Es totalmente una locura el RNG. Cuando no quiere salir. No sale. Amanamu me salió. Pero no sabía que había un reto con él. Y lo failé. O sea. Lo maté. Sin tener en cuenta los corazones de Stygian. Y no me ha vuelto a salir. Entonces cuando vuelva a salir. Pues tal. Este de Val Omnitel. Lo tengo grabado. Es una auténtica locura. Si lo hacéis en un templo de nivel bajo. Es facilísimo. Pero si no. Es bastante jodido. Y luego un bestiary boss. De tantos bestiaris que he hecho. De tantos rules de mapas. Me salió uno. Que fue el cangrejo. Tengo. Lo tengo aquí. Me salió la armadura del cangrejo. No está nada mal. Y creo que no quería comentar nada más de desafíos. Los estoy grabando. Como os he comentado. Tenemos bastantes desafíos completados. Hay algunos que los tengo ahí. Este por ejemplo. Es de utilizar recursos. Para mejorar las torretas. Tenemos ya la de frío. La de fuego. La de minions. La tenemos ahí. Luego seguido de la físico. Y luego la que menos. La de rayo. Y la de buffos. Las estoy intentando subir. Como puedo siempre. Aunque una de físico. No vaya bien en una zona. La intento poner. Para quitarme este desafío. Porque estos son muchos runs. Es fácil de hacer. Pero exige mucho tiempo. Y aceites. Pues tenemos todos los aceites. Menos. El último. El dorado. El golden. Recordad que 3 de 1. O sea 3 de este color. Me producen uno de estos. Uno sepia. Os vendéis a cualquier NPC. Pam. Sepia. Lo vendéis. Y ya tenemos uno más. Los he puesto en orden. Todo esto lo pondré en el vídeo de los desafíos. Los pondré. Que obtenéis con cada uno. Estar en orden. De menos utilidad o valor. Lo que sería tier 1. Lo más bajo. Hasta tier top. Que sería el más difícil de conseguir. El más caro. Y el más útil. Que sería el dorado. Que ahora mismo no lo tengo. Entonces aquí tenemos todos. Bastante curioso que quepan todos así. En línea recta. Y quepan todos. Que no haya uno de más o uno de menos. Me viene muy bien para tenerlos aquí todos. Y creo que poco más. El tema del necromancer. Tengo aquí los objetos. Cuando tenga la bien montada os lo enseñaré. Vamos a matar al 6. Para ver si ha recobrado toda su vida. Y poco más. El vídeo de los desafíos. Le estoy dando calla. Está costando bastante. Porque los desafíos son de grindeo puro y duro. Este es el que más tiempo me ha exigido. Creo que demasiado tiempo. Este no. Este no. Aquí lo tenemos. Este me ha exigido una cantidad de tiempo demencial. Vosotros imaginaos que llevo 149 misiones de laslas hechas. Con el sistema de misiones que tenemos aquí. Que cada día te dan 5. Llevo ya 149. Por todos los mapas que he completado. Porque cada vez que completas un mapa. Te dan una misión. No siempre. Pero casi siempre sí. Y llevo 149. ¿Qué llevamos? Esto empezó el día 6 o el día 7. Llevamos una semana y pico. Y llevo ya 150 casi. Imaginaos la matada que me he pegado. Este desafío seguramente sea uno de los que me deje. Porque quiero hacer 36. Y no me da tiempo a hacer ninguno más. Así que este será uno de los que me deje. Porque hacer 525 es bastante tiempo. Es posible hacerlo. Porque cada día te dan 5. Pero no creo que lo haga. Es un poco coñazo. Ya veremos. Así que bueno. Vamos a darle al tema. A por el shaper. A ver si ha recobrado toda la vida o qué. Tenebros. Os cobrarás con el gmp. Para que recobre toda la vida el shaper. Lo que tenéis que hacer es. La zona esta. No matéis al enemigo que os sale. Porque en el momento que matáis al enemigo único. El shaper ya no está recobrando vida. El único problema es que no sé cuánto tiempo necesitas. Para que recobre el 100% de la vida. Yo creo que ya ha pasado bastante tiempo. Llevamos casi media hora hablando. De la cual 25 minutos fuera del mapa del shaper. Así que vamos a ver si tiene ya toda la vida o qué. Y en cuanto al tema de la vida. A mí personalmente me gusta mucho. Es una build que. Como ya os comenté. Es bastante dinámica. Te tienes que mover mucho. Tienes que esquivar un poco de los ataques. Es bastante resistente. Aunque parezca que no. Es bastante resistente. Y prácticamente no tiene ningún problema con ningún modificador de mapas. El que más jode es el que no puedes lichear. Porque molesta bastante para lichear. Mana. Ponemos esto. Lo bueno de la skill de Cobra Lash. Es que te lanzas el ataque. Y estás a distancia bastante seguro. Vale. Sí. Ha recobrado toda la vida. Vamos a ver. Bueno. El Cobra Lash. Falta que no se te transporte. Que siempre estás haciendo el saltito. Es la de Piveras. Aquí nos podemos poner el GMP. Y para limpiar el Cobra Lash va muy bien. Me gusta mucho. Tanto para limpiar como para matar bosses. No me gusta cuando se hace inmortal. Porque no puedes llegar a ver la cantidad de daño que puede hacer. Cuando le empezáis a aplicar los stacks de Ponción. Está bueno. Ahí podéis ver los stacks. Que prácticamente se muere por los propios stacks. No habéis podido llegar a ver la cantidad de daño que llega a tener la build. Pero bastante, bastante potente. La verdad. Y poco más, gente. Así se dio el Atlas como lo tengo ahora. No hace falta que lo copiéis. Yo estoy haciendo la estrategia esta para cambiar un poquito. Y me está yendo bastante bien. Pero bueno. Todo es por probar cositas y demás. Nada más, gente. Cuando pueda. Vídeo de los desafíos. Vídeo de la build. Aunque el perfil abierto lo tenéis. Y más o menos os he explicado cómo funciona. No lo he matado. Que no os lo he comentado. Porque quiero que este sea el último desafío a completar. El último desafío que haré en esta liga será este. El Uber. No tengo pizza por ir a por él. Ya lo tengo bastante aburrido. Entonces lo tengo la misión para hacer. Y cuando tenga 35. Haré esta misión. Y nada más, gente. Cualquier cosilla en los comentarios del vídeo. Podéis preguntar cualquier cosa que tengáis por ahí. Echarle un vistacito a la descripción del vídeo. Porque os voy a dejar el pastebin y demás. Y nos vemos cuando antes. Cuando termine el vídeo de los desafíos. Cuando el vídeo de la build. Y ya os daré datos de la siguiente build. Va a ir con Summons. Así que nada más, gente. Nos vemos pronto, exiliados. Adiós. 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 Adiós.